En esta oportunidad les comparto ya el paseo que se le da a la patrona de aquí del Cantón El Focote. Pueden apreciar, es la Virgen de los Remedios. La Virgen de los Remedios 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 Bueno, es así como comienza la procesión de la patrona de las Virgen de los Remedios. Pueden ver acá que va la banda municipal tocando al compás. La Virgen de los Remedios 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 ¡Gracias!